¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ha estado circulando por internet algún video Yo mismo lo subí a las redes sociales de Jaureguil Icans Las cuales pueden encontrar aquí abajo en la descripción De un Golden Retriever Que atacaba otro perro Y la dueña no podía lograr que lo soltara Y ya ha habido en otras ocasiones otros videos con la misma temática No, ataques de perros a otros perros Y los dueños no pueden lograr que suelten ¿Cómo carajos logramos que el perro suelte cuando está atacando a otro? Primera pregunta ¿Cuál es la manera más hermosa, preciosa, positiva y pet friendly De cortar una pelea de perros? No existe ¿Estás tratando de decir que el refuerzo positivo no funciona? ¡Ajá! Esa es la demostración que el adiestramiento positivo no existe Y no sirve Y es basura Y es propaganda No La clave aquí está en la palabra entrenamiento Cuando estás separando una pelea es porque tuviste un accidente No estás entrenando Por lo tanto aquí no aplican todas las reglas De entrenar en positivo o no entrenar en positivo En su momento ya llegaremos A mi opinión personal del tema del adiestramiento positivo Pero eso será en otra ocasión En una situación de una pelea Su prioridad es La rapidez Detener el ataque de inmediato ¿Por qué? Porque mientras más se prolonga en el tiempo Esta conducta No solo su perro la está sintiendo reforzada Sino que está generando más daño Tanto en su perro como en el otro perro Entonces aquí olvídense ya de tonterías De que lo que es amable De lo que no Aquí lo que vamos a ir es a resolver el problema Así Ahora Les voy a dar varias técnicas en varios niveles No necesitan Repito No necesitan Ir nivel por nivel Técnica por técnica Agarren la que al vuelo Ustedes piensen que va a funcionar en ese caso Y usen la Y usen la Ok Listo El día de hoy tenemos Un invitado muy especial Que nos llegará a acompañar en algunos otros videos Es Wolfie Es Wolfie En honor Al peluchito que también trajo Roger Abrantes el día de su plática Que curiosamente también yo lo tenía Entonces bueno Acá este enano nos va a estar demostrando un poquito las técnicas Para esto Vamos a dejar de lado a los perros Que muerden y sueltan Porque evidentemente esto no aplica para ellos Entonces Que hacemos cuando un perro llega Muerde No quiere soltar Y está ahí aferrado a el bocado Muy bien Nivel número uno Las técnicas más sencillitas Las técnicas de la abuelita Las técnicas que funcionan con muchos perros Ok Muchos perros Técnica número uno Gritarles Ok Si ustedes Espantan al perro con un grito O tirando algo Probablemente el perro suelte Técnica dos Van a tomar al perro Está mordiendo Y le van a alzar las patas por encima de la cabeza Ahí probablemente el perro suelte Para todo esto señores Nota importante ahí al pie Es importante Dentro de lo posible Contener A quien está siendo mordido por el perro Ya sea persona Ya sea otro perro Ya sea otro animal Es importante que se mueva lo menos posible Porque si lo otro se sigue moviendo El perro sigue motivándose en la presa Entonces agarramos Levantamos patas El perro suelta Técnica tres Está nuestro perro mordiendo Le echamos agua Ya sea una cubetada Sobre todo el cuerpo O en específico Sobre la parte De la cara Estas técnicas Le pueden servir A muchas personas Es decir En muchas ocasiones Ustedes van a poder utilizar esto Y el perro seguramente va a Soltar Que pasa cuando son perros Que ya tienen Muy practicado Esto de La Agresión Que ya saben morder O que ya han sido un poco Endurecidos El perro va a llegar Muerde Entonces lo que podemos hacer aquí es Aquí están los cachetes Metemos Aquí Y hacemos esto Presionando Con los cachetes Sobre los dientes del perro Precisamente para forzar Que el perro Abra Esta técnica es arriesgada Es muy arriesgada Porque evidentemente La presión de los dientes del perro Nos puede lastimar El hecho de agarrar los cachetes Es precisamente para que Cuando el perro esté cerrando Se esté mordiendo a él mismo Y no nos esté mordiendo el dedo O los dedos Entonces Esa es una opción Opción dos La nariz del perro Golpeamos Golpeamos Buscando precisamente Que el perro sienta Ese impacto Sobre una zona muy sensible Y Se retire No es bonito No es padre Nada en esta situación Lo es señores Dejémonos de Ideas tontas Dejémonos de Ilusiones Este es un video Para arreglar Un problema Insisto Este es un video Para arreglar Un problema Si quieren un video Sobre como Prevenir un ataque Cuando están trabajando Con perros agresivos Cuando están En presencia De un perro agresivo Déjenmelo Dejenmelo acá abajo En la caja De comentarios Y si veo que muchas personas Lo piden Con todo gusto Se los tengo Ahora si Llegamos a la parte final Perros Que no sueltan Con nada Perros Brutales Que llegan Pum Se aferran Los alces De las patas No sueltan Les avientas Les gritas Les haces No sueltan Muy bien Ahora tenemos Dos cosas Dos Y fíjate tú Que cosa más maravillosa El primero es estos Es un collillar De castigo Asumiendo Que tu perro Puede traerlo Sobre el cuello Lo que vas a hacer Es colocarlo Un poquito Pasando la mitad De esta parte Del cuello No sirve Te me vas de acá Un poquito Pasando La parte de la garganta Esto Aquí pones Las dos argollas Y Tiras Hacia arriba ¿Cuál es el objetivo? Hacer La mayor presión Posible Para que por asfixia El perro Suelte Ahora Si no Tienes en el momento Suerte De llevar un collar De castigo Y llevas a tu perro Con un collar Fijo Puedes hacer la misma Técnica Lo que haces Con el collar Fijo Es agarras Y levantas De esta manera Para que Haga el trabajo De asfixiar Al perro Finalmente La técnica Favorita De los pitbulleros Destrabadores Señores Destrabador Pueden ir En estos Que estos Aunque Más Como De exhibición A mi A mi personalmente El que me gusta Es este Que me parece Algo más Para trabajarse Que hacemos Con esto El perro Esta mordiendo Metemos En un huequito Que Y con el Hacemos palanca Precisamente Para forzar Al perro Abrir la boca Esta es una Herramienta Bastante Util Señores Para Cuando Ustedes Saben Que están Lidiando Con un Perro Que tiene Problemas De agresión Pero No es Algo Que ustedes Tienen Que anhelar Estar portando A todos Lados Pretender Portar Esto A todos Lados Y Vivir Con esto Es Flojera Y es Simplemente No saber Nada de Conducta Ni estar Asesorado Por las Personas Correctas Señores Esto es Una Herramienta Es Muy Útil Pero No es Un Estilo De Vida Ok Y Peor Aún No es Un Estilo De Vida Si Ustedes Se Dican A Competir Y Andan En Los Eventos Todavía Encima Pidiendo Que Alguien Se Los Preste Entonces Trabajen A Sus Perros Enseñen A Sus Perros A Soltar Trabajen En La Conducta Y En La Socialización De Sus Perros Para Que No Lleguen A Estos Extremos Herramienta Útil No Estilo De Vida Señores Pues Eso Sería Todo Por Este Momento Espero Que Les Ha Gustado Insisto Cualquier Sugerencia O Petición De Video Déjenme Aquí Abajo En Los Comentarios Y Nosotros Nos Vemos A La Otra